Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay un mensaje hoy para ti. Bueno, primero deciros que esto es algo general. Esto no puede aplicar a todo el mundo porque cada persona vive una situación personal completamente diferente. Lo que te pueda valer, cógelo y lo que no, déjalo ir. Primero vamos a ver cómo están las energías, tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, pues a ver. Va a haber eventos. Vas a asistir a eventos, vas a asistir a celebraciones, va a haber, bueno, pues esas reuniones, muchos os marcháis fuera. Os marcháis fuera a un trabajo. Pero vas a estar fuerte, tienes mucha energía para hacer todo lo que quieras hacer. Muchos vais a firmar algún contrato. Y ese contrato lo tiene que supervisar alguien. Es muy recomendable que alguien revise ese contrato. Hay un nuevo comenzar. Una entrada fuerte de dinero, una entrada grande, se va a producir una entrada grande de dinero. Por el motivo que sea. Yo siempre digo, la entrada de dinero no sabemos nunca por dónde nos va a llegar. Puede ser por tantos motivos, porque cada persona le va a llegar por un motivo diferente. Algunos pueden cobrar una herencia que no esperaban. Otros pueden haber ganado un juicio con algo que le debían dinero y ahora se resuelve y le viene la entrada de dinero. Otros puede ser por juegos de azar. Esa entrada de dinero puede ser por muchos motivos, pero hay entrada de dinero, una mejora en la economía importante. Te vas a ver en un puesto importante. O vas a cambiar, o va a haber un ascenso, te van a ascender, algo va a pasar. Y los cambios vienen rápidos. Vienen cambios esos rápidos. Y tú te vas a ver en un puesto de trabajo mucho más relevante. Un puesto de mando. Puede que tengas gente bajo tu mando, que ordenes tú. Pero viene un ascenso en el puesto de trabajo. Puedes hacer todo lo que te propongas. Puedes empezar una aventura profesional, puedes empezar una aventura de negocio, porque siempre empezar un negocio es una aventura y muchos ya estáis preparados para arrancar con esa aventura. Y tienes la magia contigo. Tienes la magia para crear lo que quieras. El negocio que quieras, lo que quieras. Porque además tienes habilidades, talentos, tienes profesionalidad, tienes experiencia, tienes todo, todo lo que necesitas. Y lo que no lo tengas te va a ir llegando. Te va a ir llegando para que eso llegue a buen puerto. Bueno, y ahora vamos a ver el tema sentimental. Tema sentimental para las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Vale. Llevas un poco tiempo como aislado, aislada del mundo. Bastante, demasiado tiempo aislado, aislada. Es como que tienes que, te dicen que salgas un poco de esa soledad, que te pongas un poco en marcha, que hagas actividades, que te apuntes a actividades con las cuales te produzcan disfrute, te produzcan alegría, cosas que te gusten hacer o algún hobby, que practiques algún hobby, que hagas cambios, que salgas de ese estado de soledad, que acudas a sitios, que te reúnas con gente, que hagas más actividad social, que estés como más sociable, en una palabra. Y vas a asistir a celebraciones, a eventos. Para muchos vienen cambios en tu relación sentimental. Vienen algunos cambios. Vamos a ver esos cambios. Sí. Bueno, te dicen que, te vuelven a decir que empieces actividades, que empieces a moverte, que empieces a hacer cosas diferentes, que te produzcan satisfacción, que hagas realmente lo que quieres, lo que te gusta hacer, que no tengas tantas obligaciones, que te liberes y que, y que te sueltes y que empieces a hacer cosas que realmente te gustan hacer. Ahí estamos. Tu relación va a cambiar bastante. Va a cambiar en el sentido de que llegan esos cambios en tu relación, vienen cambios rápidos. Tu persona es como que va a tener la fuerza o va a tener esa, esa lucidez, esa claridad que no ha tenido hasta ahora. Y te va a proponer vivir en pareja. Para los que no vivís en conjunto, no estéis viviendo juntos, va a haber una convivencia y para muchos puede que también sea matrimonio. Matrimonio. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación de pareja. Bueno, 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 bueno. alguien viene hacia ti con prisas con velocidad, con ganas de contactar contigo tú vas a escuchar a esta persona tú vas a escucharla va a haber comunicación va a haber un encuentro con alguien del pasado pero digamos que tú no vas a estar por la labor eso no va a ninguna parte pero alguien del pasado quiere retomar o quiere comunicarse, quiere hablar contigo pero tú vas a estar mirando para otro sitio esta persona te va a ofrecer digamos que viene a ofrecerte algo que en su momento cuando estabais conviviendo juntos no te ofreció digamos que te viene a a ofrecer una relación seria una relación duradera una relación de compromiso viene a proponerte compromiso de compromiso esa comunicación es ya mismo en los próximos días te propone compromiso iniciar una familia iniciar una andadura en conjunto pero tú estás mirando para tu lado tú le vas a hablar sin pelos en la lengua le vas a poner los puntos sobre las is pero esta persona viene a ofrecerte hasta matrimonio algunos matrimonio pero sería una aventura sería sería un poco ir a la aventura entonces los miedos y las dudas van a estar ahí y tú muchos muchas vais a optar por por no tirar para adelante con esto otros sí otros vais a a querer dar una oportunidad otros vais a querer dar esa oportunidad pero también van a venir otras oportunidades llegan otras oportunidades llegan nuevas oportunidades unos se inclinarán más por una nueva oportunidad y otros querrán digamos lanzarse a esta aventura con la persona del pasado porque todavía sigue latente bueno pues ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tienen los ángeles para ti en el día de hoy este mensaje puede ser una respuesta a alguna pregunta que tú te estés haciendo en estos momentos ponte en silencio y piensa tu pregunta para obtener una respuesta el arcángel metatrón te dice determinación y autocontrol promoción profesional reconocimiento público de tu éxito pues reza una oración al arcángel metatrón para que te ayude a alcanzar tus sueños y tus metas en el final del vídeo os estoy dejando un enlace a un vídeo de una meditación para atraer a la persona amada es una meditación muy bonita a base de afirmaciones y decretos y os va a proporcionar muchísima paz y equilibrio interior suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido te deseo feliz día conmigo